Dicen que la mujer es un mal necesario Dicen es lo peor que le ha sucedido al hombre Y dicen que mientras el hombre persigue sus ideales Libera sus fronteras y se divierte con libertad La mujer se reprime y eso le hace acumular violencia Se reprime y eso es fuente de infelicidad ¿A qué vienes tanto al moroto? ¿A qué vienes tanto escándalo? Si hoy queremos un gran hombre También queremos una gran mujer Es el machismo, el machismo, Pater Nicolás Responsable de la situación No te extrañes, aún existe Y es por eso que nos cuesta crecer Muchos por endiosar al hombre han deshumanizado a la mujer Algunas por competir con el hombre han perdido lo mejor de la mujer Ella es el puente con lo desconocido Pues la razón no alcanza por esos lados Fíjate bien a quien hemos perjudicado Dicen que lo peor no se ha visto todavía ¿A qué vienes tanto al moroto? ¿A qué vienes tanto escándalo? Si hoy encontramos un gran hombre Es porque existe una gran mujer Es el machismo, Pater Nicolás Responsable de lo que sucedió No te extrañes, aún existe Y es por eso que nos cuesta crecer ¡Pam, pam, pam, pam! El aplauso para Florcita Botuda ¿A qué viene tanto al moroto? Nosotros nos vamos tranquilamente Luego viene el concurso de las modelos Nos vamos cantando, dice así, maestro No se vaya ¡Y de nuevo, hombre!